Chiquititas 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 En mi corazón Chupa chupa John Venite que soy este gran día Chiquititas Che date que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa chupa John Dame una A Dame una E Dame una I Chupa Chiquititas Desde adentro, desde acá Te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos Todo empieza otra vez Extrañaba tu mirada Y tu risa alborotada La alegría chiquititas Y la magia que me da Chupa chupa John Siempre chiquititas En mi corazón Chupa chupa John Venite que soy este gran día Chiquititas Te quedaste que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa chupa John Dame una A Chupa cha Dame una E Chupa che Dame una I Chupa chi Chupa chiquititas Chiquititas En tu corazón Chupa chiquititas Chupa chiquititas Tal vez llamó durante la noche Ahí esta mujer, por Dios Ay, como... Como funcionaba este aparato Ojalá haya algún llamado de ella, por Dios ¿Qué? ¿Barbie? ¿Llamó Barbie? ¿Qué haces tú aquí? Yo me quedé a dormir acá Para escuchar los llamados ¿Y? ¿Hubo algún llamado? Sí, pero de Barbie y Patricio ni noticias Llamaron del juzgado Llamó Manuel ¿Y alguna mujer? Sí Sí llamó una mujer Marta Llamó Marta Pero nadie más llamó Maldita sea ¿Qué? ¿Estabas esperando algún llamado? Yo no ¿Qué voy a estar esperando, mi amor? Te preparo el desayuno Ya te traigo el desayuno No No, no, mamá No, ni me soltame, no, por favor ¡No! Patricio Patricio Patricio, ¿dónde estás? No me podés dejar sola ahora Estás? Te preparo el desayuno Trabajo ¿Qué? ¿De qué? Pecha ¿De qué? Mononie Patricio 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 ¡Gracias! 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 ¡Patricio! 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 ¡Patricio, por favor! ¿Dónde estás? Fui a Juntarlenia. Bueno, la próxima vez avísame. Yo tenía mucho miedo. Es que estabas dormida. Como era por un rato, me quise despertarte. Vi el faro. Me quedé pegado. No sé cuánto tiempo pasó. ¿Y pudiste recordar algo? Sí. Un sonido. Gritos. Alguien que lloraba. Un accidente. Bueno, quedate tranquilo. Date tiempo. Los recuerdos te van a volver solos, en serio. Es que no sé si quiero que vuelvan. Yo hice algo terrible. ¿Algo terrible? Si eras un nene. Una vez un celador me dijo que yo había hecho algo muy malo cuando era chico. Bueno, seguro que te lo dijo de mala onda. No porque sea verdad. No porque sea verdad. Belén, por favor, dejá. No faltará al cole. ¿Quién va a estudiar con lo que está pasando? Dale, Belén, por favor. Sí. Aparte, mirá si justo. Cuando no estamos, vuelve a llamar a Barbie. Así que asfaltar al colegio no es la solución. Bueno, está bien. Dale, vamos. Dale, yo les prometo que si sigo a saber algo, corro hasta el colegio y les aviso. ¿En serio? Sí. Eh, yo ya salgo allá vos. Después que salgan otras. Belén, ¿querés que las acompañe? Después subieron así en el colegio. Dale. Ah, Belén, Belén. Me quedé una nota sin firmar. Uy, yo no sé si este estudio para hacer chupamedias o le sale así, naturalmente. ¿Chupamedias? Sí, chupamedias, lamerotas, absorbe calcetines, olfa, oreja, hortiva. Chupamedias. Claro. Eh, Sallago, aprende rápido vos, eh. ¿Qué es? Mirá, es como un llamado de la selva, pero acá en la ciudad. Vos se lo tenés que decir a todos los que, los que son medio... Camaradas. Camaradas de la gente que vos querés. ¿Belén? ¡Belén! ¡Mena! ¿Qué es eso? El señor Roña. Lo que pasa es que el piro aprende rápido. ¡Mena! ¡Tarado! ¡Me querés matar del susto! ¡A la única que quiero matar es a la tarada de Martina! ¡Viste, es de lo peor! Yo te voy a ayudar a sacarle de la careta. Ay, sos un genio. A vos te revienta porque la engañó a Pato, ¿no? ¿A Pato? No, no, lo que pasa es que me revienta que me acusen de buchón. Pero esa ya va a ver que yo no soy ningún buchón. Yo soy vengativo. Ay, Barra. No nos suene el amor, sino el espanto, como decía Borges. ¿Borges? Ah, ¿ese es el que juega a las inferiores de Atlanta? Ay, mi escritor, tarado. Sí, señor Gutiérrez, pierda cuidado. Apenas llegue la doctora, yo le paso su mensaje. Hasta luego. Gutiérrez. Buenas tardes. Doctora, el teléfono no para de llamar y son todos casos. Se ha convertido en una estrella. Todos quieren que usted los represente. Era de prever. Lo previó de un principio, ¿no? Bueno, ¿cómo quiere que hagamos? ¿Qué cosa? ¿Le doy la lista o los voy llamando yo? No sé. Mire, por empezar, usted no llama a nadie, ni me pasa ningún llamado. Usted no sabe dónde estoy ni cuándo vuelvo. ¿Está claro? Pero va a perder toda la publicidad que generó el caso de la chica. ¿Pero qué parte de la historia usted no comprende? Usted no sabe dónde estoy, ¿sí? Bien, permiso. Ah, Sebastián. Quiero que esté atento a algo. Probablemente llame una persona, un hombre con acento español. ¿Esa comunicación sí se la pasa? No. A ese usted le dice que me fui del país. Para siempre. Bien. Mis hijos. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Mejor? Al final todo salió al revés. ¿Por? Se suponía que yo te iba a levantar el ánimo a vos. Lo mío es un majón. Sí, pero vos también perdiste muchas cosas en tu vida. Eso es muy duro. Siempre creí que así venía el faro. Me iba a acordar de todo el toque. Bueno, ¿algunas cosas te acordás? Sí. Pero lo grosso sigue borrado. Se lo tendrías que haber contado a Belén. ¿Para qué? Qué sé yo. Seguro que te llevaba un médico. Yo no estoy loco. Vi un toco de médicos. Lo único es que no me acuerdo de lo del faro. Bueno, me estoy muriendo de hambre. ¿Vamos a comprar algo? Dale, vamos. Señora, ¿le quedó pan? ¿Te gusta el caserito, no? Sí. ¡Vos! ¿Qué pasa? ¡Vos sos Gassman! ¡Sos el chico Gassman, ¿no? Patricia, ¿te conoces? ¡Qué suerte! ¡Fuera! ¡Fuera de mi negocio! ¡Ándate inmediatamente de aquí! ¡Fuera! Pero señora, ¿qué les pasa? ¡Dije fuera! ¿Vos sabés que ponen así? ¿Por qué? ¿Pero qué haces, Alucca? ¡Fuera! Hola, Germán, te habla la tita ¿Estás sentado? ¡Volvió el pibe de Beto! ¡No! ¡Con una chica! No, pará, primero contame qué pleñaste Mirá, a mí no me apures, podés elegir entre Atarla Cortarle el pelo Embarrarle toda la cara Meterle una cucaracha en la boca Si no te gustan las cucarachas pueden ser arañas o gusanos ¡Sos un bestia! Y vos, a ver, ¿qué pensaste? A ver, ¿aprendís de genio? Obvio, nene, simple y lógica femenina Vamos a pagarle con la misma moneda No, yo no tengo un peso Ni cerebro Vamos a un lugar donde podamos hablar más tranquilos ¿Qué haces? Busco alguna pista entre las cosas de Patricio ¿Vos pasaste por lo de Barbie? Sí No tienen ninguna pista de ellos Y encima, Marta está angustiada Ahora Se hubiera acordado antes que quería a su hija Bueno, pero capaz que cambia Cuando vuelva a ella, ¿no? Si es que vuelve Patricio no la va a traer Y no tenemos ninguna pista para buscarla Mira esto ¿Y? ¿Qué te parece? Buenísimo Manejás muy bien la compu Podrías enseñarme ¿No sabés? No, ni idea Yo me crié en la calle Claro Yo soy como Ronia No, nada que ver Ronia tiene un carácter horrible En cambio, vos siempre tenés buena onda Bueno, yo también me enojo No parece Cuando me acuerdo lo mal que la pasaba en la calle Me agarra una furia Capaz, a Ronia le pasa lo mismo Seguro ¿De dónde era él? ¿Quién? Ronia, ¿dónde vivía? No sé, no habla mucho de eso Pero algo te tuvo que haber dicho, Lu Ay, no, no puede ser No puede ser Se me borró todo Tranquila Ya está Me mentiste Vos sabés más de computación que yo No, Lu, no digas nada Lo hice porque quería saber más cosas de Ronia ¿Por? Mi sueño es ser escritor Por eso traté de aprender computación Ahora se me ocurrió contar una historia De un chico de la calle Como Ronia Wow, un escritor Sí, pero no digas nada Este es nuestro secreto ¿Querés ser mi ayudante? ¿Yo? Sí ¿Y me vas a nombrar en tu libro? Te lo voy a dedicar ¿Y yo qué tengo que hacer? Tenés que averiguar todo lo que puedas de Ronia ¿Qué pasa? Es que Yo en este momento Estoy peleada con Ronia Y bueno Es una buena excusa para que te acerques a él y te amigues Marta No, no Quedate tranquila Yo estoy segura que pronto van a llamar Yo te aviso, sí Te prometo que te aviso Bueno Bueno, bueno, bueno Chao, hasta luego Pobre mujer ¿Qué dijo la policía? Nada, nada Que no pueden hacer nada Porque no tienen información ¿Pero qué información necesitan? ¿Chequearon los aeropuertos? ¿Chequearon las estaciones de trenes? ¡Emanuele, es como buscar una aguja en un pajar! ¿Te llamó el secretario del juzgado? No Bueno No quiero hablar con él hasta no tener noticias Decime, ¿dónde puede quedar ese faro? ¿Ahora dónde? ¿Dónde? La prefectura dice que hay cientos de faros A lo largo de toda la costa, Belén Además, yo te pregunto ¿Sinceramente crees que este chico se fue para allá? Es nuestra única pista ¿Qué es? Belén, mirá Patricio lo tenía en su bolso Puede ser de la madre de Patricio Bueno, de cuando lo enterraron Chicos, no estoy para chistes No, pero lee Con amor de tu hijo Patricio No, no, y no Acá, mirá El sueño eterno Que es el nombre de la empresa Bueno, y con el nombre de la empresa Sí, pero ¿se sabe de dónde es? No Bueno, pero es algo, ¿no? Rápido, una guía Vamos a llamar a todas las empresas funerarias Nena, ¿vos estás loca? Escuchame No, loco, yo así no me prendo ¿Te querés vengar, sí o no? Sí Y bueno, ¿dónde me haces caso? No vale, loco, a mí me toca la peor parte Bueno, si te querés vengar, la tenés que besar Preferiría besar una babosa Bueno, toma Pero después la besás ¿Para cuándo? Por Dios, ¿para cuándo? Nada, nada, nada Absolutamente nada Absolutamente nada Pero lo que pasa es que lo del mensaje no funcionó, hombre No funcionó Tiene que ir personalmente y hablar con ella No, ¿cómo voy a ir a hablar con ella? Usted lo sabe muy bien Si yo la veo y me tiemblan las piernas ¡Llámela por teléfono, hombre! ¡Llámela por teléfono! Excelenta idea ¿Hola? Sí, señor Me apetecería hablar con la doctora Mercedes Quintana Si soy español Gallego Asturiano para más datos Ah, entonces me puede comunicar con ella Muchas gracias Ah Ah, bueno, muy bien La doctora se marchó del país Uy, eso no Será cierto ¿Por qué me pregunto si yo era gallego? Asturiano Viste cómo se puso la señora de la panadería Casi nos mata Viste, yo te lo dije Acá hice algo muy malo Y no pienso carmen para averiguarlo Vamos ¿A dónde? A la estación de tren Yo no me quedo un segundo más acá ¿A dónde te crees que vas? Patricio ¿Qué pasa? ¿Quién sos? Ya te vas a enterar ¡Uy! ¡Andamos! ¿Y? ¿Hola, eh? Sí, con la doctora Quintana, por favor Del juzgado Sí, no, no Es por una resolución del juez Que modifica la sentencia En el caso de Bárbara Ramírez Doctor, acá hay un expediente Ah, perdón Un segundo En el escritorio, por favor Gracias Sí, perdón, eh ¿Cómo? No, no, mi querido, no Es confidencial Tengo orden de hablar solamente con la doctora Sí, como no, espero Gracias Doctora, tiene un llamado en línea 1 Pero no le dije que no me pasé llamados Es una comunicación del juzgado Me dijeron que era urgente Parece que el juez cambió la sentencia del caso Ramírez ¿Qué? ¿Qué línea? ¿Uno? Uno, uno Hola Sí, la doctora Quintana habla Hola, Mercedes Soy yo, Saberio Saberio ¿Qué quieres de mí? No quiero saber nada de ellos ¿Pero no crees que necesitan conocer a su madre? No, no puedo ni quiero olvidarme que existes Lo siento, pero si tú no les hablas, yo les voy a hablar Hacé lo que quieras Pero yo lo voy a negar a muerte Porque ya me lo negué a mí misma Yo no tuve hijos Si supieras los hijos que tienes Tu hija es un ángel que ha bajado a la tierra ¡Bata! Y no vuelvas a llamarme Porque si no te voy a denunciar Por extorsión No, pero si yo Pero Me corto Es spots Lo, pero si no te voy a dejar su boca Es terrac enslaved Y no voy a tener ¡Pesado es! Menos mal que conozco todos los pasadizos de esta casa. Bueno, el verdadero espejo está en su lugar y justo a tiempo. ¿Qué pasa, Elena? Esto pasa, esto. ¡Está sano! ¡Miren que lo rompimos, eh! Sí, yo le di para que tenga y reparta. El espejo se volvió a reconstruir. ¡Este espejo no podrá con los poderes de Nacho Amar! ¡No, pará! Mejor lo tiramos por la ventana y listo. ¡No, para nada! ¡Que va a volver a renacer! Tienes razón. Nico, vos andate a la calle con un martillo. ¡No, no! Nada de romperlo. No, basta. Ya les he dicho. Se va a volver a reconstruir. Lo que pasa, chicos, es que este espejo es indestructible. Yo creo que van a tener que tener paciencia. Tarde o temprano, Teodoro y la mujer maldita van a mostrar su juego. No, no, no dejes que nos atrapen. Sea buena como ayer. No, mis tesoros no. Yo los voy a proteger. Y la mujer... Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Belen! Encontramos una funeraria con este nombre... en una nos dieron el dato ¿A dónde queda? No, yo voy a ir Belén, yo te puedo ayudar si querés Porque tengo un amigo que tiene una camioneta Y me la va a prestar seguro Te puedo llevar, no hay ningún problema Bueno, voy a calmar a los chicos ¿Te olvidas? ¿Seguís con esa estupidez de que sos Manuel? ¿Quién te creíste que sos? ¿Entendés que Manuel no existe todavía? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Yo con traidoras no hablo Ronia, yo no soy una traidora Lo que pasa es que no me gusta hacerle a otro Lo que no me gusta que me hagan a mí Por eso no te dejé leer el sobrevivido ¿Qué quieres saber de cuando yo era chiquito? Mirá, yo tengo que ayudar a alguien que te admira mucho ¿A quién? Ah, eso no te lo puedo decir La que me admira es ella Pero seguro que no lo quiere reconocer Ronia Eh, ¿sí? ¿En qué te quedaste pensando? No, en nada ¿Qué me ibas a preguntar, Lu? Ah A ver Antes de conocerlo a Corcho ¿Dónde estabas? Esa es un ángelis Un ángelis Un ángelis Tiene un ángelis Tiene alas en su mente Tiene luz en tres manos Ella es mi ángel Mi sueño Luz, lucita, lucecita Pedacito de estrellita Hecha de amor y de sueños Transparente, muñequita Luz, lucita, lucecita No te vayas por favor No te vayas por favor Necesito tu estrellita Son tus ojos Son tus ojos, muñequita Yo también te necesito Contigo pude aprender La caricia, la ternura El sol contigo Encontré Amigo dulce, maestro Jamás te voy a olvidar Luz, lucita, lucecita Transparente, muñequita Tus ojos fueron mi mundo Tus ojos míos, mi estrella Tus manos fueron la vida Tus manos, dos flores bellas Luz, lucita, lucecita No te vayas por favor No te vayas por favor Necesito tu estrellita En mi vida, muñequita Pato, pará de ordenar ¿Cuántas veces vas a hacer y deshacer la cama? Belén está a polirse ¿Por qué no vas a hablar con ella? No me animo ¿Por qué? Porque si leyó la nota que yo le dije en el espejo No me dijo nada porque no quiere hablar conmigo No, seguro que no tuvo tiempo Por todo lo que está pasando con Vargas Bueno, pero me podría haber dicho algo Seguro que no me quiere más Pato, no digas pavadas Belén no es así Bueno, para mí no hay otra, Georgina Todo por la culpa de Barracuda Si yo te demuestro que la culpa la tuvo Martina ¿Vos me vas a creer? Si me lo dice Belén, sí ¿Y si te lo dice Martina? Y ahí seguro Acá está Ahí está Encontró el camino, ya está Se parece que es buena idea y si hasta allá Eso mismo pienso yo, Belén El tipo de la funeraria ni siquiera estaba seguro Dijo que creía que había una con ese nombre Es la única pista y la voy a seguir Pero Belén, ¿no sería mejor seguir averiguando antes de ir? No, para que vaya Belén Y nosotros nos quedamos averiguando acá Claro, que vaya Belén Yo la puedo acompañar No, corcho Voy a ir, pero no con vos ¿Pero con quién vas a ir? Belén Ya tengo todo listo, podemos partir ahora Yo voy con vos No, corcho, te quedás acá por si llama Barbie Basta, chicos, vayan rápido y yo me encargo de todo ¿Van a viajar de noche? Sí, 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 por el viaje es bastante largo Mejor partir ahora Vamos Chicos Yo sé que ustedes tienen razón Y que es posible que no los encontremos Pero yo no puedo esperar más Yo tengo miedo de que les pase algo Pero Patricio se sabe cuidar No importa Son dos chicos y tienen que estar acá Belén, ¿vamos? Sí Ay, 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 ¿y en qué hace años que quiere verte? No, no te lo sé, Patricio No, no, no Cállate y vení No te vas a escapar tan fácil del pueblo ¡Vamos! ¡Dame! ¡Dame! ¡Verdad, Chacay, no te muevas! Vos pareces una chica de buena familia ¿Qué haces con un asesino así? ¡Asesino Patricio no es ningún asesino, señora! ¡Claro que sí! ¿No te dijo que acá mató un hombre? No pensé que volver a verte ¿Vos quién sos? Hugo El hermano de Beto ¿Beto? Tu padrastro ¿Te olvidaste de él? ¿Te acordás lo que pasó ahora? Sí, me acuerdo de todo Pero yo no lo maté No mientas ¿De verdad? Mi hermano conocía bien ese faro No se cayó solo No sé qué pasó, señor Yo era muy nenito Nenito diabólico Vos lo empujaste Y ahora vas a pagar La policía, Hugo ¡Se acampó! ¡Vamos, te digo! ¡A ustedes se les acampó! Pensé que nos buscaban a nosotros ¿Está bien? Ojalá le hayas ido bien a Belén, ¿no? Jimena, quiero ir con Ronia No, Yago Porque Ronia te enseña cosas feas ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Buenas Hola 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 ¿Te hizo algo ese tarado? No, nada Si para mí no existe Nene Basta de mirar a mi novia, ¿está claro? Che, ¿no la vieron a Georgina? Sí, está en galpón ¿Querés que la llame? No, no, deja Yo la busco Tenemos cosas Muy importantes de qué hablar ¡Santiago! Fato ¿Qué haces por acá? No, tenía que ir a revelar unos rollos por acá cerca y... Bueno, pasé a ver cómo andabas ¿Cómo andas? Bien Supongo Bueno, a mí me parece que no Contame, dale ¿Qué te pasa? Pasa que yo no le había dicho a Belén lo de las fotos Y ella se enteró por otro lado Ups ¿Y ahora? Y ahora está re mal conmigo ¿Y por qué no hablas con ella y tratas de aclarar las cosas? Ya lo intenté Pero no quiso escucharme Bueno Si querés, yo te acompaño y hablamos juntos ¿En serio? Sí, claro ¡Ay, gracias, Santiago! Me voy Seguro que ustedes tienen mucho de qué hablar ¿A qué viniste, tarado? Preguntéle a ella y te iba a explicar mejor ¿Y vos qué hacías con ese nabo? Olvídate de barra Te tengo que hacer una oferta ¿Qué? ¿Y eso? ¿De dónde sacaste esa foto? Digamos que estuve en el lugar justo en el momento indicado Bueno, ahora, ¿querés ajustarme oferta? ¿Sí o no? ¿Qué querés? Que hables con Pato y le digas toda la verdad No, ni loca Bueno, entonces vamos a ver qué dice Mosca cuando vea esa foto Mosca, esta foto no la va a ver Ay, mira, acá tengo una ampliada para que ni se note más Te gastes, Martina Tengo muchas copias Y el negativo Lo tiene barra Te tengo en mis manos, Martina O le decís toda la verdad a Pato O se te pudre todo con Mosca Vamos a ver, yo No, usted no Usted no puede rendirse así nomás No puede ¿Eh? Usted tiene que Tiene que Tiene que hablar Con Mercedes Tiene que hablar con Mercedes La tiene que convencer A Mercedes No puede ser Las cosas Sabirle las cosas en la vida ¡Cállese! Por favor ¿Quiere que lo escuche todo el barrio? No Lo que quiero es que no sea cobarde Ah, grandes palabras No sea cobarde La almuerza es fácil ¿Qué quiere que haga? A ver, ¿qué quiere que haga? No sé No sé, no sé Insista, insista Llámelo por teléfono Hable No, señor No, no, no Si ella no se da cuenta Del tesoro que tiene entre sus manos Pues es un problema de ella No, señor ¿Qué está diciendo? No es así ¿Qué? Diciendo que estoy tomando una decisión Se terminó No voy a hablar más con esa mujer Ni voy a intentar más hablar con esa mujer Si ella se olvidó que tiene dos hijos Pues yo también me olvidé Y usted también se olvidó No, señor Usted lo que está... ¡Basta! Esa es mi decisión Apurate Tenemos que alejarnos lo más rápido posible de ese lugar Pará ¿Qué pasa? Es que... Yo ya no quiero seguir con vos ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Es verdad que vos mataste a un hombre? ¿Vos te crees que yo soy un asesino? Es verdad Tenés miedo que te mate a vos, ¿no? Tenés razón No, 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 no Gracias por ver el video.